Es del color ese de barro, del piso. Sí, de la tierra. Nótese que allá, por mucho que sean las mismas construcciones, allá hay más oscuro que acá. Y es debido precisamente a la tierra. Aquí la tierra es amarilla. Allá, ahorita les voy a explicar en dónde más o menos es roja. Es rojita, sí. Pero es una buena pregunta, porque tiene la blanca. Ve, y la casa del amigo de John es para Pricelton, cerca del monumento. Aquí. ¿Quién viene la llena? ¿Y la estrella? La estrella, ahorita vamos para allá, allá está. Allá vamos a llegar ahora. ¿Y si la prenden? Sí, antes de las seis, sí. La cascada que le da el nombre a Siloé, y que desgraciadamente estos alemanes nos persiguen toda la vida, nos pusieron el nombre en 1915. Subieron el nombre de Siloé, que es una palabra en hebreo que significa enviado. Y aquí lo siguen estos alemanes, oyéndolo en la vida. Pero fue los que subieron el nombre del territorio Siloé. Este es el barrio Lleras, el otro barrio de allá se llama Sultana, el del otro barrio de allá se llama Brisa de Mayo, el del lado de allá se llama Pueblo Joven. Y estamos por el barrio Lleras Camargo. ¿Cuántos habitantes dice este? Entre 96 mil a 100 mil habitantes. Cuando ellos pararon el cable, supuestamente para el mantenimiento era para cambiar la empresa, ¿cierto? Un vecino aprovechó que las cabinas no se movían y ahí en esta cajita que estamos mostrándole hizo un techo. Ah, sí, claro. Hizo un techo y él se resistió a tumbarlo hasta que la alcaldía tuvo que tumbárselo. Pero ese también fue el pretexto para demorar la reiniciación de esta operación de este sistema. ¿Este de acá? Esta, esta. Ahí está el techo, mire. Está encima, mire. Ah, ¿cuál? Este de aquí. Y ocupaba el espacio de la... Claro, y donde la cabina pasara se hundía. ¿En qué casa está cerca? Sí, sí. Sí, pero ese iba por la misma línea y en la frenada de ese coso se hunde y dañaba la estructura. Y después, a los 15 días otra señora allá abajo donde les mostré, en las casas esas que les mostré al principio, ahí también hicieron otro techo, pero la señora fue más viva, negoció rápido. Yo no quiero problemas y rápidamente desmontaron.